Los números de la pobreza, la pobreza que hay en la República Argentina y es del 32,2% de pobres, indigentes 6,3%. Datos precisos del INDEC que justamente los presentó a estos números dolorosos que duelen, dijo el presidente Mauricio Macri. Pero mejor veamos la nota. Hoy cerramos o terminamos con la emergencia estadística en su forma más crítica. Con esto completamos el menú de indicadores que tenía comprometido el INDEC que incluso en algunos casos como en este hace años que no estaba difundiendo. Para el segundo trimestre de 2016, el indicador de pobreza en términos porcentuales hogares 23,1%, personas 32,2% y de indigencia hogares 4,8% y personas 6,3%. Este no es un indicador que va sobre la población total de la Argentina sino por una población que alcanza un poco más de los 27 millones de personas. Datos que duelen, decía ayer el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Uno de cada tres habitantes de la República Argentina es pobre. Para que los datos se entiendan un poco mejor si hablamos de números. Viste que por ahí los números son un poco complicados. Pero una persona de cada tres habitantes de la República Argentina está en la situación de pobreza o indigente. Lamentablemente en la República Argentina está sucediendo esto y son datos que duelen, como decía el presidente.